Hola amigos, hoy vengo con un nuevo video, me ven ahora con una tela, con una latita y también una tijera y un pegamento. Hoy les voy a enseñar a forrar unas latitas para hacer macetas que quedan muy lindas y esta por ejemplo ya le recorté un rectángulo midiendo todo alrededor de la latita lo que se necesita de tela. Yo no la doblo para adentro, acá así a la abertura, sino la dejo al borde la tela de acá, acá sí le dejo un margencito de dos centímetros más o menos que les dé para doblar después abajo así la tela. Se perfora la lata para la maceta que va a plantar y puede poner un círculo de plástico si tiene silicona caliente, le pega y le hace también los agujeritos para el drenaje. En este caso no lo hice pero siempre le hago. Ahora no le voy a estar poniendo el plástico en el fondo porque justamente ahora no lo tengo. Bueno, así que nosotros con el pegamento ponemos en toda la maceta, si prefiere en la tela, pero yo le hago toda la maceta, le pongo el pegamento y le pongo todo alrededor para que se pegue bien la tela, para que no tengamos ninguna dificultad después para poner la tela. Yo estoy quedando sin silicona ya porque ya había forrado todas las latitas que tenía y me quedé sin silicona, pero lo que tengo, bueno, vamos a hacerlo. Ahora les veo la tela y la voy acomodando, a ver si se ve, la voy acomodando que quede perfecta acá en la orilla, que no me sobre nada sino que quede bien el bordecito y le voy dando la vuelta y acomodando, miren, hasta llegar a la otra parte y siempre tratando de que la tela no quede, que quede bien lisa, se adhiera bien a la pared y después queda esta parte así, le puede hacer unos cortecitos apenas, no muchos, acá así al borde y le pones silicona en el bordecito también de la lata para ir de esta forma, pegándole el bordecito de la tela le va pegando miren, le va pegando así de esta forma y le va a quedar bien cerradito trate de que quede bien pegadito, bien selladito yo ahora la estoy haciendo esta más rápida para para que, para mostrarles, pero ustedes en sus casas le hacen con con paciencia el desestresante el hacer manualidad a mí me encantan las manualidades, me encantan lo que no hago mucho dibujo en las latas porque no sé dibujar realmente yo no, no no es mi mi prioridad el dibujo entonces les hago así en las latitas ya este con tela y me duran muchísimo yo les voy a mostrar una que tengo que hacer cuando empecé recién a plantar suculentas que lo hice y los tengo hasta ahora se sella bien se sella bien el borde que no quede nada nada este sin poner la silicona la sella bien y quede así ven ahora les voy a estar mostrando las que yo ya había hecho miren que linda quedó esa con maripositas esta la hice a cuadritos como el reclame la latita a cuadritos no sé si por su país hicieron ese reclame pero yo cuando chica lo escuchaba siempre la muchacha que decía la latita de la arveja a cuadritos porque tenía cuadritos miren que linda esta esta es más grande esta es de pintura y estas son de también de como es de frijoles o porotos como decimos nosotros y estas de arvejas miren esta es la más vieja hace años que tengo que hice dos y nunca más se despegó quedó perfecta esta y y esta cuadritos ven espero que les guste el video que me den un like que se suscriban y que puedan hacerlo y que puedan hacerlo para poder decorar su jardín con con latitas también que son lindas este parece que las plantas quedan más lindas en en latitas no sé si es por el por el material pero este quedan quedan lindas así que si les gustaron el video me dan un like y se suscriben al canal y yo les agradezco muchísimo por la ayuda por la por el apoyo a mi canal muchas gracias